Buenos días, a continuación les presentamos un amplio resumen de los hechos más relevantes que se registraron la noche de ayer y la madrugada de hoy en la móvil de emergencia en la ciudad de San Pedro Sula. Miembros del cuerpo de bomberos reportaron anoche solo el día de ayer tuvieron cuatro emergencias de casos de cambre de abeja y un incendio de quema de Zacatera. Bueno pues si han habido pues actividades pues lo que es hoy este día más que todo hubieron bastante lo que son servidos de enjambre en el cual pues mandamos como la guardia permanente pues estuvo como más presente ahí los especialistas en enjambres en el cual pues hicieron pues las extracciones y también tuvimos un ataque de abejas ya en lo que es el barro de Medina Concepción donde también estuvo la compañía ciudad Azuli en hora de la mediodía donde sí picaron algunos niños pues que fueron trasladados pues allá al centro de salud para Barabona el cual pues ahí les dieron asistencia a los niños y también tuvimos un incendio en basurero también en lo que es el barro de Medina donde le meten fuego las personas que son trasegúntes que andan deambulando por las calles ahí controlamos también el incendio en basurero pues para que las personas de ahí no tuvieran como se llama problemas respiratorios con ese humo. No no ha habido en cantidad pero sí sí ya decidieron traslados pero normal pues solamente de un punto a otro. Está pendiente de lo que se pueda venir ya estamos próximamente a la semana santa. Así es el cuerpo bombero siempre está como más haciendo sus preparativos pues con su la parte de instrucción pues tenemos también nuestros instructores de que están preparando ya pues para tener pues el personal calificado a la hora pues de que estén los veranientes pues en lo que aquí en la costa norte. El cuerpo bombero de Honduras va a estar siempre como más dándole seguridad y prevención a todos los ciudadanos aquí en la ciudad de San Pedro Sula. Autoridades de medicina forense reportaron esta madrugada el ingreso de dos cuerpos. El primero que se reportó fue un joven de aproximadamente unos 25 años de edad que fue asesinado en la colonia Esperanza de Jesús en el sector del Progreso Lloro de varios impactos de arma de fuego. También se reportó el ingreso de un joven del Seguro Social que murió en una operación o mala praxis producto de una hernia que el joven sufría. Autoridades del Ministerio Público realizaron el levantamiento donde ya está abierta una investigación sobre el médico que lo operó. El joven fue identificado como Alexis Josué Vázquez originario de Zacapa Santa Bárbara. En una operación de seguimiento y vigilancia ejecutada por elementos de la policía del sector del Progreso Lloro, se logró la detención de cuatro supuestos miembros de estructura criminal Omara MS-13. A aquel momento de la detención se les decomisó un vehículo con varias bolsas de supuesta marihuana y dos armas de fuego. Bueno, sí, efectivamente, el día de hoy en una operación conjunta de lo que es la Dirección de Policía de Investigación, DIPOL y la Policía de aquí del Progreso, específicamente en el barrio Sedén del municipio de Santa Rita Lloro, se le dio captura a cuatro supuestos miembros de la Mara MS-13, en donde nosotros ya teníamos un seguimiento de ellos en vista de que había denuncias de extorsión y diferentes hechos delictivos. Al momento de la captura, pues, se le dio detención al señor Marlon Mauricio Mejía Villalobos, de 29 años, que se le conoce como el alias El Pirro, Merlin Javier Velázquez Morazán, de 22 años, que le dicen El Jota, Marvin Giovanni Oviedo Reyes, de 28 años, alias El Mono, Marlon Giovanni Morales Reyes, de 26 años, alias El Tapicero. A ellos se les interceptó en este vehículo, que es un vehículo marca Forro, Turismo, Focus, color gris, y en este momento estamos haciendo con los elementos, con el personal técnico de la DPI el levantamiento respectivo, pero podemos decir de manera extraoficial que son aproximadamente 400 envoltorios de supuesta marihuana, 92 piedras de CRAP, un arma de fuego tipo pistola 9 milímetros, y un arma de fuego tipo revólver calibre 38. Esto, pues, patentizar la voluntad, el interés y el compromiso de la institución policial a efecto de dejar fuera de circulación a todos estos ciudadanos que se dedican a amedrentar a las diferentes comunidades de todo el país. Y en este caso, pues, pedir cooperación a todos los ciudadanos para que cualquier situación de esta naturaleza los puedan denunciar. ¿Cómo se ejecuta la captura? ¿Mediante unos patrullajes o ya le venían dando alguna investigación, algún seguimiento a estos cuatro miembros de la EMS? Hay varias denuncias y las fuerzas de inteligencia de Ipol y con investigación, pues, ya les estamos haciendo un seguimiento a ellos a través de los perfilamientos correspondientes y evidencia técnica, y, pues, se logró interceptar con un trabajo de inteligencia y se logró dar captura a estos ciudadanos con las evidencias que anteriormente les mencioné. Esta ha sido la móvil de emergencia en la ciudad de San Pedro Sula, con los hechos más relevantes que se registraron la noche de ayer y la madrugada de hoy. Con las imágenes y edición de Carlos El Dinámico Pérez, del propio lugar de los hechos para HCH Televisión Digital, les informó Orlin Castro.